¡Hola mis amigos de Latinoamérica! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una sugerencia de uso de los crossover de los amplificadores de la línea MD, HD y Smart. De cómo se ajusta su Ray Pass para el control de los desplazamientos de los conos de los altavoces como bajos y woofers. ¿Vamos a ver los detalles? Bien amigos, una sugerencia muy importante para el uso de los crossover de los amplificadores de la línea MD, HD y Smart. Es para el uso principalmente en bajos y woofers, que es el uso de los Ray Pass, que es el control de los inicios de respuesta del amplificador, exactamente para el control de desplazamiento de los conos de los bajos o de los woofers. ¿Cómo hacer este ajuste? Muy sencillo. Primer punto, dejar los Bass Boost en mínimo, en cero. Otro punto, dejar los Low Pass en Full. ¿Por qué? Porque ahora queremos solamente hacer los ajustes con control de desplazamiento del cono del bajo o de woofers. Ahora sí, yo voy a ajustar mi Ray Pass, que es mi comienzo de la respuesta del amplificador, así yo voy a sacar las frecuencias más bajas para tener ahora el control de los desplazamientos de mi cono de los bajos o woofers. Así, yo voy a colocar en 10 y después aplicar la música y así ver directamente en el cono cómo está el desplazamiento. Y después, yo voy a colocar cada vez más frecuencias más altas hasta tener visualmente el control del desplazamiento del cono de la altavoz. Sea él, un woofer o un bajo. Para woofer, la sugerencia son las frecuencias acerca de los 80 Hz. Entonces, podemos hacer en 80, 70, 60 Hz. Pero para un bajo, yo puedo utilizar frecuencias un poco más bajas, acerca de 30, 40, 50 Hz en pocos casos. Pero en la mayoría de los casos, es en 30 y 40 Hz. ¿Ok? Bien amigos, ¿les gustaron las informaciones? Vimos cómo es sencillo hacer el ajuste y cómo es importante hacer este ajuste para así tener más rendimiento de su bajo y woofer. Y también para así tener mayor seguridad en su uso. Ah sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. ¡Hasta la próxima!